Hey, ¿sabías que el H suena? Dos mil... Heads, con el Cáceres. Come on. Pertinebrios unidos son Cáceres. Pertinebrios unidos son Cáceres. Pertinebrios unidos... ...yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! 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 Donde hace brillar a gente de la cantera O de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil ¿Verdad? Contradictorio fue Como paraíso, el tabellón y zander El daño nuevo, no, no es el mejor oficio